OTV Televisión presenta Notas de Occidente En Bogotá, específicamente, se están realizando las patrullas de las unidades de convivencia. Conozcamos cómo trabajan estas personas y cómo es su papel importante en el desarrollo de estas manifestaciones. Desde las 4 de la mañana, Ginette Zapata se alista para salir a luchar por la comunidad. Como gestora de convivencia, su labor es apoyar eventos y sensibilizar a los ciudadanos en las calles. Las sugerencias que la retiran. Nosotros hemos hecho recuperación de espacios, hemos puesto partes que eran feas y las hemos organizado, partes que eran inseguras. Pero cuando se tratan de movilizaciones, se convierten en mediadores de paz. Nosotros siempre estamos protegiendo a la ciudadanía. Estamos esperando que ni la policía ni el ESMAD se meta con ellos. A pesar de eso, ha tenido que ser hasta auxiliar médica. Han pasado muchas cosas, han lastimado a mucha gente, los hemos visto heridos, nos ha tocado llevarlos al CAMI. A sus 49 años y madre soltera de 10 hijos, es compañera de otros 27 gestores de paz. En su mayoría son mujeres de nuestro territorio, lideresas, amas de casa, mujeres que han decidido pertenecer a este equipo y entregarle todo a nuestra localidad para trabajar a diario en la garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanos de nuestro territorio. Una mujer entregada a su trabajo, pues desde la madrugada se dispone a realizar su labor. Nuestros gestores y gestoras han estado allí permanentemente al tanto de las situaciones de salud y derechos de todos los manifestantes. Impulsada por su valentía, Ginette es todo un ejemplo. Me apoyo al lado de Usma. Me siento orgullosa de estar en este puesto y gracias a Dios, pues, existimos nosotros los gestores. Admirados por unos y odiados por otros, son los gestores de convivencia los héroes que darían todo por la comunidad. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil, Noticias RPTV. ¡Gracias!